Como si fuera el día que no pudo ver el sol Aparecía en tu vida como una equivocación Y para que me amaras me inventaba nuevas formas de querer Y convertir tu mundo en mi única razón Me fuiste acomodando despacito con dolor de seducción Sándalo, bendito, miel y cántalo de amor Y para que me amaras me hice fuego, se va y deja el cantón Olvida lo que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas aquel otro Lástima que seas en cada uno de mis besos Duele no poder tener todo lo que soy Y lástima que tengas ocupado el corazón Como si fueran señas De un amor particular Aunque no sea tan simple ya no puedo verte más Lo que perdí contigo si me ha vuelto La raíz de ese dolor No olvidar lo que tienes ocupado el corazón Me fuiste acomodando despacito con dolor de seducción Sándalo, bendito, miel y cántalo de amor Y para que me amaras me hice fuego, se va y deja el cantón Olvida lo que tienes ocupado el corazón Lástima que sea muy tarde, lástima que seas aquel otro Lástima que sea muy tarde, lástima que sea muy tarde, lástima que seas aquel otro Lástima que sea muy tarde, 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 lástima que sea ¡Gracias!